presentamos el editorial hoy titulado eliminar las bocinas el presidente luis abinader anunció una serie de medidas a través de propuestas leyes reglamentos y decretos que buscan prevenir y detener la corrupción administrativa así como fortalecer la transparencia institucional en la presentación del plan integral de reformas institucionales el mandatario dijo que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo además de poner en marcha mecanismos que blinden el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional dentro de otras propuestas interesantes sin lugar a dudas el discurso del presidente abinader fue esperanzador para fortalecer el sistema democrático y eso telenor lo apoya pero además celebramos la propuesta de una ley general de publicidad estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia se eliminaría así la plataforma instalada en el gobierno de hipólito mequía donde la publicidad del estado era controlada por una sola persona que compró incluso una cadena de radio que ha sido la más grande de lo que hoy conocemos como bocina del gobierno que es la peor forma de corrupción que se crea a partir de la publicidad del estado aunque nosotros nunca hemos sido beneficiado con la publicidad directa del gobierno apoyamos estas iniciativas para terminar con las bocinas hasta el próximo comentario